Y ahora llegó el turno de mostrarte el super yacht del astillero Sege. Se trata del último lanzamiento, un barco de más de 23 metros de eslora al cual no le hace falta absolutamente nada. Es un diseño de Corgo Design y así te lo mostramos en Paralelo Cero. Hoy en Paralelo Cero te presentamos este barco de 76 pies diseñado por el estudio Corgo Design y desarrollado íntegramente por el astillero Sege de Argentina. Las características principales son eslora 23.20 metros, manga 5.50 metros, calado 1.40 metros, puntal 3.75 metros, desplazamiento 32 toneladas, depósito de combustible 8.000 litros, depósito de agua potable 2.000 litros, rango de potencia, dos motores de 1.000 a 1.600 HP cada uno. Tiene 4 camarotes y 3 baños, más camarote de tripulación con baño. El diseño exterior presenta un estilo clásico, refinado y elegante que predomina en casi todos los modelos de Sege. Se destaca la gran superficie lateral vidriada en ambas bandas que le otorgan gran luminosidad. El Flybridge cubre todo el cockpit y en proa hay un enorme solarium con un sillón central con ingreso por ambas bandas. Cabe destacar también que la planchada de baño cuenta con un sistema de Tenderlife, la cual se sumerge y sirve para posar sobre ella un bote auxiliar o moto de agua. El interior es como un gran departamento que se destaca por la amplitud, luminosidad, comodidades y ambientación. La configuración del Ansioso, unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero, cuenta con dos aspectos conceptuales. Una es la cocina en popa, próxima a la salida hacia el cockpit y ubicada sobre la banda de babor. Frente a este módulo en estribor, otro aspecto significativo es el ingreso independiente al camarote del armador. Este camarote, el principal, se destaca también por su volumen y habitabilidad. Completa en el interior del barco un camarote en proa con cama doble y baño en suite y dos camarotes sobre las bandas con dos camas individuales cada uno y con un baño. Además, en popa, con ingreso desde la planchada, un camarote para tripulación con dos camas, baño y cocina. El Fly es de grandes dimensiones. Tiene un vistoso puesto de gobierno con dos butacas ergonómicas para timonel y acompañante. Cuenta con un módulo central a modo de barra y dotado de servicios, bacha, heladera, guardavajillas, etc. Hace a popa una mesa con un sillón en U. Toda la cubierta del Fly, cockpit y planchada están revestidas en madera de teca. Este SEGUE 76 Fly está motorizado con dos Caterpillar Diesel de seis cilindros en línea. La transmisión es mediante línea de eje directo y las hélices son de 36 grados de diámetro y paso 40. Viene equipado con Boat Thruster y Stern Thruster. Un objeto de diseño debe transmitir una historia. Por este motivo, cada línea del SEGUE 76 tiene un inicio, una dirección y un final. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.